Es una semana también en que hemos de recordar cómo el FAPU se tomó la Cruz Roja, la Embajada de México y las oficinas de la OEA. Intentó además tomarse la hacienda Chalmico. Pedían con eso una publicidad para derogar la ley del orden público y pedir la amnistía general. Y el fruto ha sido 30 asilados, 86 detenidos y 19 consignados ante cámaras. Se evidenció internacionalmente la falta de libertad de expresión que existe en nuestro país, por la cual se ven obligados a tomar estas medidas de presión, a las cuales reaccionan inflexible y brutalmente los cuerpos de seguridad. Quiero hacer constar también que yo no pude hacer nada porque a pesar de pedírseme de la misma OEA de Washington, le tuve que decir que cuando envié la misión de sacerdotes, se les quitaron los pasaportes y cédulas y se les desconoció. Esto, aquí no se reconoce a la Iglesia como una fuerza que ama los derechos de los hombres. El señor presidente, a pesar de todo esto, ha dicho en México que no hay persecución a la Iglesia y compromete a nuestros periódicos poniendo en titulares de primera página un hecho que aquí, la Catedral está evidenciando lo mentiroso que es. El señor presidente acusó en México crisis en la Iglesia a causa de clérigos tercermundistas. denunció la predicación del arzobispo como una predicación política y que no tiene la espiritualidad que otros sacerdotes sí siguen predicando. no es que me estoy aprovechando de mi predicación para promover mi candidatura del premio Nobel. ¡Qué tan vanidosos me creen! ¡Que no hay! A la pregunta sobre si existen en El Salvador los 14, el señor presidente negó que no existe nada de eso, como también negó que existieran desaparecidos y reos políticos. Anoche mismo, un periodista de México me llamaba por teléfono y me decía qué pensaba yo de las declaraciones. Le digo, no las conozco todavía y él me las leyó por teléfono. Le digo, pues la mejor respuesta es que usted publique en su diario lo que estamos viviendo en este momento aquí. un sacerdote asesinado por la Guardia Nacional y cuatro jovencitos más murieron con él y se interesó mucho por la noticia. Y al preguntarme cómo me explico la campaña calumniosa y difamatoria contra el arzobispo y el clero, pues le dije, esa es precisamente la razón por qué decimos que hay persecución en la iglesia. La campaña de psicosis entre las comunidades cristianas no es persecución. No es también persecución el atropello de los derechos humanos y del pueblo, porque la iglesia siente que ese es su ministerio, defender la imagen de Dios en el hombre. Y les decía yo para terminar, fíjese que el conflicto no es entre iglesia y gobierno, es entre gobierno y pueblo. La iglesia está con el pueblo y el pueblo está con la iglesia, gracias a Dios.